Bueno, pues ya he ido a Paraguay, había quedado como... Sí, que creo que todos debemos hacernos responsables día a día, que no hay que cederle toda la responsabilidad a los bancos, a las empresas del mundo, porque ellos se adaptarán a nuestra manera de consumir. Y va a subir el nivel del mar y va a haber una crisis existencial que, si ya la hay ahora con los estrategios de Siria, cuando un mes agente tenga que dar una de sus casas por la subida del nivel del mar, no sé qué pasará.